Al salir de casa, procura llevar siempre manga larga, ropa cómoda y fácil de quitar. Siempre que se pueda hay que llevar el pelo recogido y no llevar pulseras, anillos o piercings. Ponte la mascarilla siempre antes de salir. En Osasuna facilitamos las que necesiten nuestros trabajadores y jugadores y donamos una partida para repartir entre quien pudiera necesitarlas. Lleva contigo un paquete de pañuelos desechables y úsalos para cubrir los dedos al tocar superficies como botones de ascensor, timbres, interfonos, manillas de puertas. Una vez usado, el pañuelo debes de tirarlo a la basura en bolsas cerradas o en papeleras si estás en la calle. Si puedes, evita usar cualquier tipo de transporte público. No uses el ascensor en compañía de otras personas. Si sales con tu perro, procura que no se roce con superficies en el exterior. Presta mucha atención a las medidas de precaución generales. Distancia de seguridad con la gente, evitar contacto, lavado frecuente de manos y uso de geles si están disponibles a la entrada de tiendas o supermercados. Evita siempre que sea posible toser o estornudar o hazlo en la parte interior del codo si no puedes evitarlo. No pagues en efectivo y, si es posible, paga con tarjeta de crédito de proximidad o con el teléfono. No tocarse la cara con guantes o hasta tener las manos limpias. Lleva un pequeño bote de gel hidroalcohólico y echa una gota en las manos antes de frotarlas. En las tareas de casa, asignad a la misma persona para hacer la misma tarea. Salir a comprar, tirar la basura, sacar al perro...